Muy buenas gente, ¿cómo están? El día de hoy les voy a presentar el segundo capítulo de Resident Evil 2, el remake. Vamos a ver un poquito más del avance del juego. He avanzado bastante, nos hemos presentado por primera vez a Nemesis, nos hemos introducido en la ciudad, hemos conocido a Carlos, hemos conocido a las UBS, USS. Hemos visto algunos personajes importantes y sobre todo lo que es en sí toda la parte de la ciudad. Les dejo un pequeño trailer informativo de lo que hemos visto y de ahí continúo con el siguiente capítulo. ¡Vámonos! Lo primero es lo primero. Tenemos que equiparte bien. Ve a la superficie. Habrá provisión. Vale. Inventario, documentos, mapa. Vale, ya está cerrado esto, no podemos venir por ahí, así que vale. Aquí están los supervivientes, que obviamente no podemos tocar porque solamente son muñequitos que están ahí. Parece que es lo mismo de la demo hasta aquí, ¿eh? Vale. Creo. Eso sí, te cambiaron algunas cosas. Página del diario, caníbales, no sé qué cosa. Vale, como cambiaron algunas cosas, obviamente tenemos que buscar otras más. Déjame un segundo. Ah, no, no. Póntalo con riesgo eso. ¿Y cómo hago eso? Lo primero es restaurar la corriente. Te guiaré a la subestación cuando estés en la calle principal. Recibido. No tardaré. Vale. ¿En la cajita? Ah, es por la ganzúa, perdón. Vale. Parece que podría funcionar si conecto correctamente lo que sea esto. Manual UBSS. Vale. Lo primero que no vamos a guardar esto, esto, esto y nos quedamos con uno de estos. Vale. Creo que necesitamos algo para... Ah, ¿puedo grabar? Ah, interesante. Le quitaron las cintas de tinta. No me parece agradable, pero bueno, no pasa nada. Vale. Avancemos. ¿No hay acá algo? No. Vale. Directamente a la acción. Más supervivientes. Tenemos que mover ese tren. Vale. El primer zombie problemático, ¿ok? Móvete de aquí. No hemos venido a quedarnos ahí. Perfecto. Perfecto. Ah, me metí. Vale, no pasa nada. ¿Mardo? Perfecto. Y como ya lo matamos, podemos tranquilamente movernos. Me preocupan nada más los que están acá. Porque estos son más complicados. En la demo ya los pasé rápido, así que no me preocupan. Vale. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué? es muy rápido para ser un zombie normal porque luego si viene de mesito me va a estar jodiendo este se va a convertir al rato ahorita no al rato si necesitamos entonces la cierra primero que nada muy buena interesante joder venga ya bueno no tengo balas así que tengo que moverme hacia arriba buscando balas obviamente una fray desde un principio vale vale no me la regué vale no pasa nada no pasa nada no pasa nada no era lo que yo quería pero bueno ay dios esto se va a poner muy complicado ya tenemos daño estas son pólvora ah ¿puedo combinar? perfecto vale hay 10 balas no es mucho pero servirá mejor por arriba el problema es que vale quiero saber que hacer no tú me vas a encerrar y tú eres mañoso vale uy cabrón what the fuck no han pasado ni la mitad ya me están jugando la yuca dos golpecitos ya me están matando para la bestia entonces cuando me toquen emel vale pólvora ¿cuál era? nueve uno ocho no no era esa joder joder ¡Gracias! ¿En serio? ¡Adiós! ¡Fuera! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! Yo he olvidado que hay otro acá. ¡Vale! en serio me he quedado sin balas en serio a la mierda tenés que regresar hasta allá ¿dónde había otro baúl? ah, puedo pasar por acá también cierto no es necesario que yo vaya hasta allá ¿dónde está la creepiadora aquí? qué raro ¿dónde está la creepiadora? una gema, vale voy a sacarlas, así que las voy a necesitar a fuerza vale no lo voy a grabar ahorita chicos porque si me muero obviamente me da chance de regresar segundo toyonco el que encontramos estos se van a levantar en algún momento sé que lo estoy viendo ya hay que hacer no Mierda, tengo a dos aquí Mierda No En serio, los odio Mierda 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 la táctica del cuchillo huevón para que confirma que están bien muertos porque si no luego es un pedo luego es un pedote para sacarte los de encima y si tienes a mames y siguiendo te es peor tantito 937 vale perfecto 937 vamos por ahí antes de avanzar vale 9 dios 937 y tenemos vale perfecto ya me ve nada más el mapa si no he perdido algo candado candado vale pero ahorita hemos limpiado bien y nos ha salido mames y así que no hay ningún problema lo que no me preocupa es que no está la llave eso es lo que más me preocupa no está la llave guardar 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 las balas si me las quedo vale vale hijo de tu mera mañana odio cuando fallo odio cuando fallo balas quédate muerto fuera vale está muerto 7 balas 8 balas perfecto ahora lo que tengo que hacer es quitarme estos peludos porque si no me los quito voy a tener mucho problema no siento amiga no me den la cabeza quédalo oh dios quédate quieto vale me falta uno vale vale vamos 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 no posición buena pero muerto y voy a quitar los dos de arriba cabrón ah pero si es cierto si quito esto de aquí puta madre cierto 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 me voy a quedar sin balas para el otro y eso no es bueno está muerto esto es lo que pasa esto es lo que pasa no es bueno ganzúa. Dice... En caso de corte luz, el metro no puedo poner una vez que... Vale. Claro que nada, sí. Y no, 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 no. Ah, ya la tomé, vale madre. Espera. Ah, bueno. Me va a servir, ¿ah? Se ha ido la escopeta, hasta... Ah, Dios. A ver. Candado, candado, candado. Positorio de arma. Candado. Monumento, candado. Vale. Pero si no hay nada más. Chingada mujer. Ah, no salió aquí. Perfecto. Ahora sí viene lo bueno, gente. Pero es que no lo puedo matar desde aquí. Ese es el pedo. ¿Cómo mata a Nemesis desde aquí? No se puede. No tengo ni balas, ni nada. Puedo dejarlo tirado, pero el dejarlo tirado implicaría que... Ah, Dios, lo odio. Bueno, voy a intentar algo, a ver si me sale, chico. ¿Cuánto tipo llevamos? Vale, voy a intentar ir por acá, gente. Porque... Creo que por acá es mejor salida. Ah, sí, se puede. Interesante. Pensé que no se podría. No se puede. Mierda. ¿Cambiaron a Nemesis? Interesante. Sí lo cambiaron. Ya no sale aquí. Pensé que salía aquí. Vale. Más pólvora. Barremos esto. Continuando. Vale. Pensé que saldría aquí, pero bueno. Debe salir en algún otro lado. Vale. Supongo que acá tampoco saldrá. Y fue efecto de otra cosa, básicamente. Vale. Sí, era efecto de otra cosa que hicieron ahí. Interesante. Vale. Antes de ir ahí, podemos regresar a buscar las cosas que quedaron. O que faltan por abrir. Como por ejemplo, aquí. No hay nada más aquí. No hay nada más aquí. Vale. Vale. Parece que no hay nada más. Perfecto. Creo que... Uy, mierda. ¿Qué? Me asustaste, cabrón. Vale. Venga acá. Perfecto. Vale. ¡Muerte! Perfecto. Vale, antes de venir por esas balas... Necesitamos ir... ...para cortar las de ellas. Guardar, guardar, guardar. Vamos por las balas, gente. Supongo que van a servir. Así me ahorro hacer balas. ¿Qué me pueden servir para otra cosa? ¿Cómo matar a Nemesis? Que ya debería empezar a ir haciendo balas de para Nemesis. Supongo que va a salir más adelante. ¡Muerte! ¡Muerte! Tres. Son unos abusivos. ¡Muerte! 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 Más balas. ¡Muerte! 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 Le habría masacrado con la escopeta pero no, me la guardaré. la llevo pinche disparo ¿Puedo limpiar arriba? Solo espero que no salga Si sale, pues ya ni me voy Vamos Los voy a dejar aquí chicos porque ya tengo la lo que necesito y vamos al siguiente capítulo ¿Vale? Los voy a dejar aquí donde está lo de la manguera Esto todavía no lo puedo abrir necesito la ganzúa así que bueno voy a dejar aquí voy a guardar esto Ah, sí voy a romper aquí Yo creo que aquí se muere ya ya no se va a seguir usando la cosa esta Sí, me imaginé ya no se puede usar Guardamos Ah, la escopeta sería buena idea llevarla Igual que la granada Bueno, voy a grabar Chicos, espero les haya gustado el capítulo o los capítulos que hicimos aquí porque se me pasó uy, huevón se me pasó un capítulo no me fijé y bueno chicos espero les haya gustado subirme despido y estoy disfrutando mucho del juego la verdad es que está bastante detenido interesante y nos vemos hasta la próxima no sin antes si les salve a su princesa manténgase en casa hashtag cuiden a todas las princesas que tengan también a su mamá su papá y a todos los demás yo soy Virme despido no sin antes decirle nos vemos en la próxima y espero sigan disfrutando el juego bye bye ups si has llegado hasta aquí gracias por haber visto el video pero antes de que te vayas no se te olvide pasar aquí en la parte de abajo a mis redes sociales aquí en la parte de arriba no se te olvide ver el próximo video que aparezca y en la parte de aquí no se te olvide suscribirte y aquí también así que muchas gracias por haber estado aquí nos vemos